Ven, fuego santo, ven, luz divina, ven, fuego santo, ven. Ven, fuego santo, ven, luz divina, ven, fuego santo, ven. Ven, fuego santo, ven y arde, fuego santo, ven y arde, de mi barro haz tu nueva creación. Ven, fuego santo, ven y arde, fuego santo, ven y arde, trae al mundo la fuerza de resurrección. Ven, fuego santo, ven y arde, eres potencia de nueva creación. Dulce huésped, ven y arde, eres luz, fuerza y vida de salvación. Del abismo y clamamos, fuego santo, ven, luz divina, ven, traenos al mundo la fuerza de resurrección. Jesús, pastor de los hombres, la sed de amor consume tu corazón. Es la pasión de ver todas las almas hacia el Padre exultar en alabanza. Tu amor en mí, Padre eterno, muele y desangra mi corazón. Pues el amor no es amado en el mundo, envíame a predicarles tu santa pasión. Fuego santo, ven y arde, fuego santo, ven y arde, fuego santo, ven y arde, de mi barro haz tu nueva creación. Fuego santo, ven y arde, fuego santo, ven y arde, trae al mundo la fuerza de resurrección. Fuego santo, ven y arde, fuego santo, ven y arde, fuego santo, ven y arde, eres luz, fuerza y vida de salvación. Del abismo, del abismo, fuego santo, ven y arde, fuego santo, ven y arde, fuego santo, ven y arde, los labores de la rara. Padre mío, en mi aquí soy tu siervo, tu vida eterna quiero proclamar. Bautízame con este fuego que me impulse a ofrendarme hasta todo a ti dar. Extiende tus manos, Jesús adorado, y suplícale al Padre esta bendición. Que fortalecida con el poder divino, anuncia a todo el mundo, Jesús es Redentor. Fuego Santo, ven y arde, Fuego Santo, ven y arde, ve mi barro, haz tu nueva creación. Fuego Santo, ven y arde, Fuego Santo, ven y arde, trae al mundo la fuerza de resurrección. Fuego Santo, ven y arde, Fuego Santo, ven y arde, eres luz, fuerza y vida de salvación. Del abismo y clamados, Fuego Santo, ven y arde, ven y arde, ven y arde, trae al mundo la fuerza de resurrección. Fuego Santo, ven y arde, Fuego Santo, ven y arde, trae al mundo la fuerza de resurrección.